El quinto grado 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 Porque la historia debe seguir escribiendo El quinto grado 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 Hola a todos Bienvenidos a El quinto grado Una semana más Hoy día grande para el madridismo Día de Champions Semifinales En Manchester Manchester City Real Madrid Y lo primero de todo Es ir con un poco de promoción Del contenido de la web Ayer hicimos un podcast Con la previa De hoy Del partido de hoy Como siempre os digo Visitad nuestro canal de iVoox O en la aplicación de iOS o Android Buscáis iVoox El quinto grado Y encontraréis nuestro podcast Lo primero de todo Colgué el Real Madrid cerca del título Lo de Jerry y Ruby Y efemérides Lo mejor de la semana Programa número 6 Con lo mejor de los directos de Twitch La semana pasada Y el podcast de ayer Una horita Es corto pero intenso Un punto para ser campeones Rüdiger Previa Champions Y bueno pues estos son los temas Que tratamos ayer Con José Antonio y Carlos Y si clicáis A ver aquí voy A este enlace Os podéis ir A esta página Donde Tenéis todas nuestras redes sociales Y plataformas Nuestro podcast en iVoox Elquintogrande.com Nuestra web Canal de Twitch Página de Facebook Instagram Twitter Tik Tok Y Youtube Todas nuestras redes sociales Pero El más importante El podcast de ayer Una horita Un punto para ser campeones Rüdiger Rüdiger Previa Champions El partido de hoy Estamos ya Buenos días Estamos ya en En modo En modo Champions Cambio otra vez Aquí Quiero recordaros a todos Que esta tarde Estaremos también De 7 y media A 8 y 45 Con la previa Junto a mis compañeros Carlos y José Antonio Veo a Angie ya Con nervios Pone por aquí Bueno si Yo estoy tranquilo De momento Estoy tranquilo Pero cuando llegue El partido Seguramente Tenga más nervios Primero quiero hablar Para comenzar un poco Hay que hablar De Champions hoy Pero así es rápidamente De la situación Que tenemos en Liga Tras el partido Que perdió el Barcelona Ante el Rayo Vallecano Quizás nadie se lo esperaba Que volvieran a perder En el Camp Nou Pero perdieron Y eso hace que el Real Madrid Si gana O empata El sábado Ante el Español En el Santiago Bernabéu Jugamos a las 4 y cuarto Seremos ya matemáticamente Campeones de Liga Y aunque hablábamos El otro día De cuando nos venía Mejor ser campeones Por el tema de la semifinal Lo importante Es ser campeones Cuanto antes Y ya está Al final Como decíamos también Ayer en el podcast Carlos José Antonio y yo Jugamos a las 4 y cuarto El partido es en Madrid Bueno pues Si ganamos Entregan la copa Y todos felices Tampoco los jugadores Tienen que estar de fiesta Hasta las 7 de la mañana Y la vuelta Del partido de hoy Es en el Bernabéu Con lo cual yo creo Que el equipo debe celebrarlo Incluso pienso Que pueden ir a Cibel Pero eso ya será Otro tema Que decidirá el club Pero No hagáis caso A lo que dicen Tantos antimadridistas Por televisiones Que parece que sea Un drama Que si el Madrid Gana la Liga El sábado No se pueda celebrar Porque hay que pensar Porque hay que pensar en Champions Hay que pensar en Champions Hoy por supuesto Pero el Real Madrid Después de tanto luchar Y ser el mejor Claramente En el campeonato liguero Solo faltaría Que el día Que puede conseguirlo Aún hay que ganar Al español Lógicamente O empatar O empatar Al menos Solo faltaría Que nos fuésemos A celebrarlo Aunque con la mirada También en la Champions Pues lógicamente Sí Lógicamente Sí Pero bueno Dicho esto Dejando a un lado De la Liga También estaba El tema Rüdiger Ayer parece Según muchas informaciones Que el central Del Chelsea Tuchel Ya comentó Que no iba a seguir En el Chelsea Y todos los rumores Indicaban Que el Real Madrid Es el que está En la mejor posición Para ficharlo Incluso emisarios Del Real Madrid O médicos Mejor dicho Iban a viajar a Londres Para hacer El reconocimiento médico Todo indica Que esta información Es 100% Más que nada Porque yo siempre digo Que si lo dice Una persona en concreto Pues a lo mejor Pues tener Información buena o no Pero cuando ya Todo el mundo Lo dice Es parecido A lo que pasó El año pasado Con Álava Lógicamente Hasta que no termine La temporada Nadie va a anunciar Nada Aunque se haga Pero todo indica Que el Real Madrid Ha fichado a Rüdiger O está a punto de cerrar La contratación De Rüdiger Que creo que nos va a ir Muy bien De cara al año que viene Sobre todo Si sigue Toda la defensa Si no se va a Mendy Que había rumores también Si se queda a Mendy Creo que la defensa Del Real Madrid Este año En algunos momentos Se ha notado Que nos faltaba Un jugador más Nacho está muy bien Militao Álava perfecto Pero nos ha faltado Pero nos ha faltado Algún jugador más En momentos En los que había bajas Entonces creo Que tener un cuarto central De garantías Porque Vallejo No ha participado Nada Es importante Y Rüdiger Es un gran central Viene a coste cero Es cierto que habrá Primas de fichajes Y todas esas historias Pero bueno Al final Viene a coste cero Un central que podría costar 30-40 millones Perfectamente El año pasado Se fue Sergio Ramos Que sí que Se acabó el contrato Pero Varane Por 50 millones El Real Madrid Ha traído a Álava Y puede traer a Rüdiger A coste cero Pues imaginad La jugada Creo que ha salido Bastante bien Y si viene Mbappé Además Pues otro jugador A coste cero Por mucho que sí Hay primas Como he dicho antes Y todo eso Y al final Gratis no es nada Pero yo que sé El año pasado Mbappé Eran 200 millones Y todo su sueldo Y todo lo demás En cambio Por mucha prima Que pagues Si no pagas Traspaso al club De origen Lógicamente Ahorrar algo Ahorrar seguro Eso yo creo Que no hay Ninguna duda Y bueno Pues nada Pues estas son Las dos noticias De las que hablamos ayer Y estamos ya En previa Total y absoluta De lo que es El partido De mañana Entre el Real Madrid Y el Manchester City Perdón De mañana de hoy Estoy ya Estoy Como hicimos el podcast Ayer Y era lunes Ya digo mañana El partido De hoy Y ha habido declaraciones De El pajarito Que ahora es el halcón ¿No? Como decía él mismo Que ahora es el halcón Hay que jugar con la cabeza Y con el corazón Cuando vistes esta camiseta Quieres ganarlo todo Pelear como si fuera El último partido Y eso es Parte de la gloria Y la historia Del Real Madrid Supongo que será titular ¿No? Estamos preparados Para todo En París Fuimos a la ida Y nos costó mucho Pues sí Y en la vuelta A un apoyo del público Revertimos la situación Y contra el Chelsea Fue lo mismo Pero al revés Comenta Valverde Mejora durante la temporada He aprendido bastante Ha mejorado mucho Valverde Cierto A lo largo de esta temporada Estamos en el Madrid Porque estamos preparados Para afrontar situaciones buenas O que a veces No son tan favorables Pues sí Y más en una eliminatoria De estas características Habrá momentos buenos Malos Irregular Y eso está claro ¿No? Yo hasta la firma No creo nada Correcto Yo también estoy de acuerdo contigo Eso es verdad Pero Cuando Se habla tanto Yo creo que tiene pinta ¿Eh? Es normal que no quieras creer nada Porque luego cambian las cosas Pero Está la cosa Que parece que sí ¿Eh? También tenemos a Carlo Ancelotti La historia del Real Madrid En esta competición Ayuda a nuestros jugadores El objetivo es llegar a la final Porque habitualmente Si llegas a ella El Real Madrid tiene más porcentaje De ganarla Explicó el técnico Hombre Nos ha ido bien en las finales Hemos perdido 3 Hemos ganado 13 Nos ha ido bien Ojalá calar la falsedad de Pep De la rueda pensada ayer Ni le he escuchado a Angie La verdad es que a mí no me interesa Callar Ah vale Callar la falsedad Es que a mí Pep Me interesa poco Ya sabéis que en estos momentos Ni le he escuchado No me interesa Lo digo de verdad A mí me interesa El Real Madrid Que salgamos con todo A ganar el partido Y lo que diga O no Pep Guardiola Me interesa bastante Porque sé que ha dicho Algo de la grandeza El Madrid Bueno Eso es la realidad ¿No? El Madrid es el equipo Como grande de Europa No hace falta que lo diga Ni Guardiola Ni que lo diga Sí, yo ya sé que Guardiola Lo dice porque Dora la píldora A todo el mundo ¿No? Pero realmente Bueno Es algo que Ya lo conocemos No es nada nuevo ¿No? Pero lo que dice Es la realidad Tampoco dice nada Que sea mentira Sabemos que cuando lo dice él Pues bueno Le gusta Decir esas cosas Cuando jugaba contra un equipo De segunda B También lo comentaba Pero la verdad Que en estos momentos Cuando estamos en modo Champions No hago mucho caso A lo que puedan decir Gracias por el raid A Sergio y compañía Muchísimas gracias Digo que a lo que diga Me da Me da un poco igual ¿No? Ya pienso En el Real Madrid ¿En quién va a jugar hoy? Porque teníamos bastantes dudas La verdad Teníamos la duda De Casemiro Que Casemiro Parecía ser Que 100% No llegaba También tenía Teníamos la duda De Mendy Pero parece que sí Que llega La duda También De Álava Que decían Que llegaba Pero claro A mí lo que dicen Pues yo sigo Con la duda Hasta que no den La alineación Esta tarde Cuando hagamos La previa Seguramente Sepamos ya La alineación Porque en los últimos tiempos Ancelotti La está dando Muy pronto Incluso ahora Y pico antes Con lo cual Saldremos de dudas Ayer en el podcast Carlos y yo comentábamos Que el 4-4-2 Quizás María también me ha dado Ride Muchísimas gracias María Por darme Ride Que estaba diciendo así Que decíamos Que el 4-4-2 Con el centro del campo Más poblado Quizás nos convencía Y José Antonio En cambio Apostaba por el 4-3-3 Con Rodrigo Y no sé lo que pasará Porque es cierto Que cuando poblamos El centro del campo A veces nos ha ido bien Y otras No tanto Contra el Chelsea No fue perfectamente Pero en la vuelta No fue mal ¿No? Quizás Estábamos un poco Confiados Por el hecho De De que el Real Madrid Bueno De que sacamos Un buen resultado En la ida Y los jugadores Se relajaron Pues posiblemente Pueda ser Pueda ser eso ¿No? Pero No sé Rodrigo está En un gran momento Y por eso Yo tengo dudas De que a lo mejor Pueda jugar Rodrigo En el partido de hoy Eso podría ser Podría ser una posibilidad Valverde tiene que jugar Sí o sí O sea Valverde va a jugar El caso es Si jugamos Con Kroos Modric Y Valverde Y arriba Vinicius Con Benzema y Rodrigo O Si no puede estar Casemiro Juega Camavinga Y Rodrigo se va Al banquillo O si está Casemiro Juega Casemiro Y no juega Rodrigo El Consejo Blanco Está realizando un raid Con un total Pues muchas gracias Al Consejo Blanco Muchas gracias A todos los raids Que me estáis dando En este momento En estos momentos De previa Y a ver si participáis Un poco Porque me estoy quedando Ya sin palabras Hoy estáis poquillos Mira que están dando raids Pero estáis poquillos Participad Participad Que pueda ir hablando Con vosotros Porque hoy Estoy Preparando el podcast Porque lo vamos a grabar Después del partido Aunque lo colgaré Igualmente Al día siguiente Como hacemos En muchas ocasiones Pero por tema De tertulianos y tal Lo vamos a grabar Cuando finalice El encuentro Y por la mañana Lo editaré Y lo subiré Después de Real Madrid Time Por la tarde A lo mejor un poquito antes Suelo subirlo a las 9 Cuando terminamos Pero quizás esta vez Lo subo un poquito antes Pero aquí estoy Con la mesa De los podcast Con todas las libretas Que utilizo Para Para hacerlo Una canción Con la música De la cucaracha ¿Eso qué es? No sé a qué te refieres Con eso De una canción Con la música De la cucaracha Está Que es una broma Pero no sé a qué te refieres Ahora con eso Pero vamos Que Estamos Yo hoy no sé por qué He dormido fatal Por eso me notas Así un poco Como de bajón Porque no sé Qué ha pasado Que durmió Francamente mal Me he desvelado No sé si por el partido O no Porque tengo muchas cosas En la cabeza Esta semana Y como siempre he dicho A ver Ahora sí que estoy Un poco más nervioso Primero porque es una semana Muy importante En la que podemos ganar La liga Y también A ver al final Poder ganar una liga más Los madridistas Estamos contentos Por eso ¿No? Pero Llegar A la final De Champions Es lo más importante Ah bueno Sí Pero que Que me da igual A mí la Xavineta Yo estoy pensando En el Madrid Sinceramente Estoy pensando En el Real Madrid Hoy que es lo más importante Para nosotros Al final Esta semana Es muy importante Y yo Soy de los que Cuando el Madrid Se la juega Y tiene un momento Tan importante En su En su Historia No pienso mucho En el rival La verdad Nos hizo un favor El otro día Pero no contra el español ¿No? Así estamos un poco Más cerca del título Pero en estos momentos Estoy con la mente Puesta En nuestro equipo ¿No? Yo veo más la opción De Eduardo y Rodrigo Salir Segundo tiempo Según esté el partido Sí Pero El tema es Que como hay Varios Lesionados O tocados No sabemos Qué va a pasar Tú te refieres Pfer A Si realmente Al final Están todos disponibles ¿Qué crees que va a ser? La alineación Por ejemplo Ah bueno Eso sí Eso sí Eso sí En eso te doy la razón Tres descuentes Sí Para aliviar Para quitarnos Un poco la tensión No sé Sí Pero es que yo no Ya sabes que a mí no me gusta Hablar del rival Que no Que es algo que no Que no me convence Fer Wayne ¿Qué dices por aquí? ¿Tú crees que vamos a tener Un resultado ajustado O en cambio Viendo que estamos bien Físicamente ganamos más fácil? Pues Fer No lo tengo nada claro Bienvenido a el Quinto Grande No lo tengo nada claro Porque Este año Y lo escuché Lo leí mejor dicho El otro día por Twitter Cuando llegamos a un partido En el que el Real Madrid Está de subidón tremendo Pensando Que estamos en un gran momento Nos cuesta mucho más Y contra el Chelsea Por ejemplo Que veníamos del resultado Malo contra el Barcelona Al equipo le salió todo A lo mejor contra el Chelsea Íbamos un poco Ostras el Madrid Vaya partido tan malo Contra Contra el Barcelona Y llegamos a ese encuentro Y el Madrid pasó por encima Del Chelsea Y contra el Paris Saint Germain Que llegábamos en un gran momento El equipo jugó bastante mal En el partido de París Me refiero ¿No? Entonces la verdad Es que tengo una incógnita Una incógnita Perdón Total Confío en el equipo Por supuesto Pero no No lo sé No O sea no lo sé Porque el Manchester City Es un rival fuerte Yo creo que va a estar El partido muy igualado Yo no creo que vaya a ser Yo me decanto Por decir Ganar fácil No O sea Lo dudo muchísimo Que el Madrid gane fácil La verdad Pero Ojalá Ojalá Yo creo que va a ser Un partido muy ajustado Y yo con que el Real Madrid Saque un buen resultado Me conformo Prefiero que gane Uno o tres Igual contra el Chelsea Claro Eso sería lo mejor Pero como luego Nos solemos Entre comillas Dormir en casa No sé si es mejor Ser un resultado Ajustado No la verdad No lo tengo claro Si es mejor Que fuese El resultado ajustado O que el Madrid Pase por encima Hombre Yo Querer quiero que pase por encima Porque por mucho Que luego en el Bernabéu Hemos vivido partidos De esas características Pero no sé El Real Madrid Hoy por ponerse un ejemplo Empatamos a uno La semana que viene En el Bernabéu Hay que ganar Y punto Para mí Un uno a dos Sería un buen resultado Sería un resultado Que lo firmaría ahora Un uno a dos Para estar en el Bernabéu Muy concentrados Con mucho cuidado Porque es un resultado Que no te clasifica para nada De hecho el uno a tres Tampoco nos clasificaba Pero tienes que estar Muy centrado Pero Bueno Vaya con una ventaja Al partido de vuelta Pero yo creo que va a estar Muy muy igual Hay gente que se piensa Que el Manchester City Nos va a meter cuatro Y eso yo creo Que tampoco No creo que el Manchester City Sea muy superior Al Real Madrid Mirad En el Calderón Bueno en el Calderón Perdón En el Wanda Metropolitano No hicieron nada Igual ajustado Dan el 300% En Madrid Si es que es eso Es lo que pienso Angie Que al final El Real Madrid Cuando tiene un partido ajustado A lo mejor Estamos más concentrados Yo me conformo Con repetir El último enfrentamiento Pep Carleto Hombre El 0-4 No hombre Yo ese me conformo También Ese yo también Me conformo con ese Yo lo firmo ya Ese lo firmo Vamos Absolutamente Esos partidos Al final Saludos HFAN ¿Qué tal estás? Muy buenas Bourne83 Bienvenido No al final A ver Claro Que salga un partido Del estilo Contra el Bayern De Múnich En 2014 Pues no sucede Todos los días Son resultados Muy complicados Que pasen Pero Si pasan Pues lo firmamos Todos Son partidos Entre comillas Raros Que todo Que todo te sale Perfecto Desde el primer minuto De repente Una falta Te remata Ramos El equipo Se come al rival Y terminas con un 0-4 Espectacular Que quizás No lo esperabas Pero que lo mereciste Sin duda Porque el Madrid Aquel día Lo mereció Sin ninguna duda ¿Me imagino un partido Como ese? La verdad es que no Yo la verdad es que no Me imagino un partido Como ese Pero Te lo firmaba ya Claro Ese partido Hombre Si el Real Madrid Gana 0-4 Y a la vuelta No se va a dormir tanto ¿No? Pero bueno No lo creo Ni con 0-4 Me quedo tranquilo Para la vuelta Yo tampoco Porque Fijaos El otro día Contra el Chelsea Si llegamos a quedar 0-4 Igualmente Nos pudieron meter 0-4 En un momento dado Aquella parada de Courtois Antes del gol de Rodrigo Era el 0-4 La situación de la Liga Va a influir mucho En el partido de hoy La situación en Liga Te refieres A que estamos más tranquilos ¿No? Que tenemos menos tensión O sea Va a influir Te refieres en positivo ¿Verdad? Creo que te refieres En positivo Porque la verdad Es que claro Con la distancia De 15 puntos Estás bastante tranquilo En las cosas como son Eso no hay Eso no hay ninguna duda ¿No? Estás mucho más tranquilo No estás Tranquilidad Claro, claro Estoy de acuerdo contigo Al final Si la Liga Estuviésemos A 3 puntos Pues te estás jugando todo En un momento Que hay muchos partidos seguidos En mayo es trepidante Ya ¿No? Y sobre todo Estas dos semanas Claro, si tuviésemos a 3 puntos Serían Manchester City Español Manchester City Atlético de Madrid Claro Ahora tienes una tranquilidad Que sabes que el sábado Con un punto Que hay que hacer el punto igualmente Que a ver Todos nos sentimos Que al español Le empatamos O le ganamos seguro ¿No? Pero habrá que hacerlo Porque yo creo que el Madrid La Liga la va a ganar seguro Pero al igual Llegamos al español Pensando que el punto Está asegurado Y luego te da por perder 0-1 Entonces hay que tener tranquilidad Pero ganar ese partido Claro, ahora tampoco quiero pensar En el sábado Es una semana de bastante ilusión Yo De verdad Para mí la semana perfecta Que se nos plantea Y que empieza hoy Futbolísticamente hablando Es Que el Madrid saque un buen resultado hoy Y que gane al español Y a partir de ahí Ya pensamos en la siguiente Eso sería lo mejor Claro, si el Madrid hoy gane 0-4 Pues te lo firmo ya Pero yo eso no creo que vaya a pasar Yo que el Madrid hoy saque un buen resultado Que hagamos un buen partido Que el Real Madrid Deje la eliminatoria abierta Pues sería bueno Sería bueno Al final te sale El día de tu vida Pues genial Si te sale un día malo Pues eso no lo quiere nadie Eso está claro Pero el rival es difícil Vienen de ganar 5-1 Al Watford Marcó cuatro goles Un póker Gabriel Jesús También marcó El exjugador del Atlético Rodri Bueno Igual que el Chelsea Venía de perder Y es verdad Que le ganamos nosotros No creo que esto sea síntoma de nada Porque el Watford Pues no sé en qué puesto va en la Premier Pero es uno de los de Media tabla para abajo seguro ¿No? Entonces es normal que el City Le dé esa tunda El Real Madrid Lo que tiene que estar es tranquilo Y sobre todo Bien plantados en el centro del campo Sin conceder mucho No viniéndonos atrás Como pasó contra el Paris Saint Germain Porque eso sería para mí malo El Real Madrid tiene que hacer Valer sus armas Pero sobre todo Estar compactos En deceso estar el Watford Si es que tenía toda la pinta Este año no estoy siguiendo nada La Premier Sobre todo porque la dan Por Dazon Y no tengo esa aplicación Y yo no tengo ese canal Y este año de la Premier No estoy muy Muy puesto en ella La verdad Pero conozco al Watford Y tenía pinta de estar Bueno Pues abajo Entonces un 5-1 Es un buen resultado Que le da moral Para el partido de hoy Seguro que sí Están en su estadio Con su público Con ganas de llegar A otra final Porque el Manchester City Perdió la del año pasado Pero bueno Juegan contra el Real Madrid Que estamos en buena racha Físicamente estamos fuertes Y no hay nada que temer Así de claro Yo en eso estoy bastante tranquilo Confiando en el Real Madrid Lo que dije La semana pasada Tanto en el podcast Como aquí en los directos Es Que una vez llegas A estas situaciones Hay que disfrutar Hay que disfrutar al máximo El aficionado Me refiero Al final luego Dependerá de cómo vaya el partido De que disfrutemos Que estemos muy nerviosos Que estemos de pie Como contra el Chelsea Estuve yo El partido de vuelta O que como en la ida Sea un partido histórico O como la vuelta Del Paris Saint Germain Que sea De euforia total y absoluta No lo sé lo que pasará Pero ganamos al Paris Saint Germain Ganamos al Chelsea Dos clubes Estado de magnates Ojalá sea el tercero Que consigamos Tumbar Y llegar a la final de Champions Así te tiembla las piernas El entrenador sabe Más que nadie Cómo las gastamos Pues ojalá si sea La verdad Ojalá si sea Hace un par de años Pasaron por encima de nosotros Pero también fueron Errores nuestros Garrafales Sobre todo Varane En el partido de vuelta Que fue en agosto Que tuvo quizás El peor partido De su historia En el Real Madrid Para mí al menos Un partido nefasto Que no voy a decir Que perdiésemos por él Pero en parte Sus errores Nos dejaron ya Cao del todo A lo mejor el Madrid Hubiese perdido igual Pero sus errores Nos condenaron Y nos hicieron Bueno pues Acabar Muy mal ese En ningún momento Mira que marcó Benzema Pero en ningún momento Creo que hubo opciones En esa eliminatoria Para el Real Madrid Están más preocupados Ellos que nosotros Yo es que creo Que el Real Madrid Está viviendo Algo con ganas Y emoción Está viviendo el momento Y eso a mí me gusta No sé cómo estará La afición del Manchester City No sé cómo estarán Los jugadores No sé cómo estará Guardiola Ni sé si No tengo ni idea Si se lo tienen creído Si son muy humildes Ni idea La verdad es que no sé Porque lo que dice Guardiola Siempre Yo que sé Lo que dice Guardiola A mí es que no me interesa Porque es Es una persona que Es un poco falsa Y eso lo sabemos todos Entonces pues no me interesa Porque te puedo decir una cosa Y realmente piensa otra O sea tampoco Que Da igual O sea por eso No tengo en cuenta Lo que diga Es un gran entrenador Es un entrenador Que en mi opinión Habrá estado analizando Al Real Madrid Al milímetro Eso yo no creo Que haya ninguna duda Pero el Real Madrid Llega con una emoción Y con un No sé Con ¿Cómo decir? El equipo No voy a decir Que no pensase Que iba a estar aquí Pero Ha ido trabajando Poco a poco Sin pensar Siempre el Real Madrid Estar en semifinales Es lo mínimo Que puede hacer Bueno A veces Yo para mí Ya lo he dicho En muchas ocasiones Que lo mínimo son cuartos Pero estar entre los cuatro primeros El Madrid Tiene que intentar Hacerlo Todos los años posibles Ah sí Eso ha dicho Rodri Y bueno Pues entonces No han sido humildes Yo he preguntado Desde los jueces No les he escuchado Dicen que somos mejores Que el Madrid Bueno Pues me gusta esa declaración A mí esa declaración Me gusta Y me gusta mucho Mucho Porque al final El 13 veces campeón de Europa Que ganó tres Champions Hace relativamente poco Está trabajando con humildad Para mí sí El Madrid Nunca se ha creído nada Ha ido trabajando tranquilamente Los chavales Han ido creciendo Yo lo llevo diciendo Y no es por colgarme medalla Pero yo lo llevo diciendo Desde el año pasado Que el Real Madrid Si quería ganar la Champions O llegar lejos Sus jugadores más jóvenes Debían dar un salto más Y yo creo que lo están dando Y estoy hablando de jugadores Como Vinicius Que el año pasado ya Demostró que estaba creciendo Y este año ha terminado De dar un paso muy importante Rodrigo está espectacular Y está en un gran momento En estos momentos De la temporada Y ha dado ese salto Yo creo también Luego Eduardo Camavinga Yo creo que está demostrando Cada vez que juega Que tiene potencial Y muchos más ¿No? Varios de los jugadores jóvenes Que tiene el Real Madrid Van demostrando día a día Todo esto Con Karim Benzema Que es el mejor jugador del mundo Con diferencia A día de hoy Y un Modric Que bueno Que sigue siendo El mejor centrocampista del mundo Yo creo Así de claro Y luego los demás Como por ejemplo Militao Militao también es muy joven En los últimos partidos Ha estado un poco renqueante Yo lo he visto un poco flojillo A Militao la verdad Pero lleva un temporadón tremendo También Es un jugador Que se está afianzando Memdí Que hoy quizás Vuelve a ser titular Es un jugador Que a mí me gusta bastante Pero en partidos En los que Esta es una opinión mía personal Que al igual me puedo equivocar Pero en partidos En los que Va mal la cosa Se pone nervioso Y falla demasiado ¿Vale? En partidos que Son igualados O partidos que el Real Madrid Está siendo muy superior Memdí saca su mejor versión Se suelta Hace regates Que dice ¿Dónde va este hombre? Que se regatea a cuatro Pero en partidos complicados Intenta salir con el balón Como lo hace en otras ocasiones Y se lía No siempre Pero le ha pasado Alguna vez que otra Sí, Militao Está un pelín despistado Un par de partidos Es que contra El Chelsea no jugó Me refiero La vuelta Y los dos partidos siguientes Que ha sido Sevilla o Sasuna Yo no lo he visto muy bien A Militao Lo he visto renqueante Memdí esto Pero cuando falla Son fallos Garrafales Sí A eso me refiero Cuando falla Son garrafales Pero yo he detectado O al menos eso es mi opinión Es lo que yo he visto Que en partidos que se complican Se lía O sea Partidos que se complican Él se complica más todavía En vez de hacerlo fácil A veces cuando hay un partido complicado Tú tienes que jugar rápido Tú tienes que jugar rápido Tranquilo Pase de seguridad No te compliques la vida Porque cuando las cosas no salen Es cuando más se puede fallar Y creo que en eso Memdí tiene que tener tranquilidad Y lo puede mejorar perfectamente Yo creo Al menos es lo que yo pienso Juegos jóvenes en Madrid No, no es verdad No es verdad No es verdad Que nuestros jóvenes nunca valen No para nada El problema de Memdí es que no está al 100% Y cuando juega así No es diferencial El Chelsea año pasado Y este no tuvo incidencia Por estar medio cojo Puede ser que tenga razón Es cierto que no se ha terminado de recuperar Pero igualmente Contra el Chelsea en la ida Tampoco estaría al 100% Y jugó muy bien El partido fue rodado Y él sacó su mejor versión Y en partidos Como el de vuelta Que estaba la cosa complicada Se le vieron algunas carencias En aquellos En salidas de balón Que se ha complicado la vida ¿Puede ser por no estar al 100%? Puede ser Puede ser Pero tiene que intentar Al menos en mi opinión No complicarse la vida Mendy hace la ruletilla Y cuando hace la ruletilla Y está en un partido Que el equipo está on fire Le sale perfecta Si el equipo está en problemas Y hace la ruletilla Se la quita No sé Es lo que yo he detectado Al final Es un jugador que a mí A ver Calidad no tiene la de Marcelo Lo sabemos todos Pero para mí es un gran defensor Un jugador bastante bueno Pero Repito Que en momentos que el equipo Lo está pasando mal Creo que Ancelotti Y pienso que se lo habrá dicho Tiene que decirle Oye Tranquilo Si con que tenga tranquilidad A ver Puede fallar Como todos los jugadores Siempre se falla Pero no es lo mismo fallar Al dar un pase O en una salida de balón Que te la quitan Que intentes regatearte a tres O hacer una ruleta Que no hace falta hacerla En ese momento No complicarte la vida Puedes fallar Pero no falles Porque te hayas complicado la vida Y a mí Lo de Mendy Hoy Me preocupa un poco Porque como dice Ojeador Cuando está renqueante A veces falla Y hoy Si vuelve a jugar Y es titular Es después De unos cuantos partidos Sin jugar No sé cuantos Pero que lleva un paro o tres ¿Verdad? Que hable con Florentino Y le diga Tranquilo Si no lo tranquilo Pero Florentino Hoy les tiene que Hacer Esto que cuando salen Del vestuario O cuando salen Del hotel Hacer una palmadita Así a todos Para motivarlos Esto lo hace Florentino Muchas veces En partidos Importantes Y hoy Sin duda Es uno de los partidos Más importantes De la temporada Porque a ver Yo Aún no he querido Ponerme nervioso Pero si hoy El Madrid Saca un buen resultado La semana que viene Podemos estar En otra final De la Champions Y esos son Palabras mayores Estamos viviendo Un momento de la temporada Que es muy bonito Hay que disfrutarlo Lo máximo posible Y luego Depende de como vaya Lo disfrutaremos muchísimo O bueno Será una frustración Porque claro Cuando llegas aquí Si luego te eliminas Pues lógicamente Estás triste Pero da igual Me refiero En este momento Da igual eso No hay que pensar en eso En estos momentos Hay que apoyar al equipo Vivir el momento Vivir los dos partidos Con una máxima intensidad Porque para eso Es el fútbol Y para eso En la Champions Para quien tiene la suerte O su equipo Trabaja para estar allí Los aficionados Tenemos que sentirnos Privilegiados De poder ver al Real Madrid En otra semifinal Y a partir de ahí Ojalá salga Lo mejor posible ¿No? Mendy es un gran defensa Pero claro Que acostumbrados A Marcelo Claro Es que Marcelo Ha sido uno de los mejores Laterales izquierdos De la historia Y en calidad De los mejores jugadores Que hay Pero defendiendo Mendy es muy bueno Porque claro Es que tener la calidad De Marcelo No la ha tenido nadie Pero ningún lateral Izquierdo Igualmente del mundo Tiene la calidad Que tiene Marcelo Marcelo ahora Ahora Marcelo Como calidad Sigue teniendo la misma Solo Que lógicamente Ya ha bajado su potencial Porque tiene una edad Pero no hay que compararlo Con Marcelo Yo creo que Mendy A todos los madridistas No gusta bastante Pero a veces Nos ha puesto nerviosos ¿No? Buenos días Pan Aquino ¿Cómo estás? ¿Nervioso o qué? Ya estamos todos En modo Champions Os recuerdo a todos otra vez Y luego al final Lo volveré a hacer Que esta tarde Estaremos De la Champions Estamos ya en modo Champions Total y absoluto Estamos hablando De lo que pensamos Más o menos De los jugadores Que pueden jugar Porque hay varias Dudas En estos momentos Estábamos hablando Concretamente de Mendy También estaba comentando yo Que hay que Vivir el momento Porque una semifinal Es para disfrutarla Luego depende de lo que pase Disfrutaremos más o menos Lógicamente el resultado Es lo más importante de todo Pero confiado Bien Lo que hay que hacer Es vivir Estos partidos Con ganas Con energía Porque la verdad Que estar en mayo En esta situación Es muy bonito Es muy bonito Hemos pasado años Hace ya tiempo Por suerte Pero años en los que Te callas en octavos Seis años seguidos Y no podías vivir Nunca Estas situaciones Fede y Eduardo De salida Darían un plus A los laterales Que no están finos Pues hay una posibilidad Muy grande De que jueguen Fede y Camavinga Muy grande Porque Casemiro Yo no lo pondría Yo creo que Casemiro No va a jugar Así de claro Yo creo que Casemiro No va a jugar Porque está Renqueante Y no merece la pena Arriesgar con Casemiro Porque Casemiro Este año Ha habido momentos En los que Sin estar al 100% Lo ha pasado mal Y se le han visto Las carencias Es muy cierto Que un jugador Como Casemiro La experiencia Es un grado Es verdad Pero si estás Mira Si estás al 85% Yo saco a Casemiro O 90 85% Pero si está Por debajo De ese 85% Es decir 70% 60% 70% Yo saco a Camavinga Que vuelvo a repetir Un jugador como Casemiro Es un experto en esto Pero si no estás al 100% Creo que también Hay que confiar En la gente más joven Y pueden hacerlo bien En un partido como este Casemiro Sin estar al 100% Te hunda el equipo Hacia atrás Puede ser Puede ser Puede ser Mizumi Camavinga Está a un buen nivel Y justo aporta Al físico Que tanto necesitamos Cross de 5 Y Camavinga Por delante Case que descanse Yo estoy de acuerdo Con eso Yo estoy de acuerdo Con eso Que realmente Casemiro hoy Yo no lo pondría La verdad Que no lo pondría Incluso Os diría lo mismo Me preocupa más Álava Porque Álava Estaba en un momento Muy muy bueno Pero digo lo mismo Quien no está al 100% Hoy no juega Claro Si no está al 100% Ni Mendir Ni Casemiro Ni Álava Si que me preocupa Porque quien juega ahí Pues tendría que jugar Bueno sí Lucas Vázquez De lateral derecho Luego estaría Carvajal De lateral izquierdo Militao Y Nacho Tanto experimento Me pone un poco nervioso Pero si no están al 100% Tendrían que jugar Los que estuviesen al 100% Esta es la realidad Se mete tercer central Y deja mucho hueco En la zona de media punta Del rival Te refieres a A Casemiro ¿No? Sí Eso también es cosa Del rival Si no se echa para atrás O Ancelotti Que eche atrás al equipo Porque puede ser Por las tres razones Porque él lo haga En París Fue Ancelotti El que nos hizo estar Bastante atrás Las cosas como son Fue en parte culpa De Ancelotti O en gran parte Y otras también A lo largo de los encuentros Porque el rival Te hace irte para atrás Porque es un equipazo O sea Eso también va a pasar En muchos momentos Porque estás en su casa Y te va a hacer irte para atrás Yo vuelvo a repetir Creo que Casemiro Hoy no juega Ahora dicho esto Vendremos a la previa Luego por la tarde Y saldrá de titular Casemiro Y me callará la boca Pero bueno Yo creo que no hace falta Que juegue Además si nos arriesgamos Hoy con jugadores tocados Rendirán menos Y pondrán a lesionarse Para la vuelta Y es una posible final Sí Sí, sí Yo creo que hay que confiar En la plantilla ¿No? Hay que confiar en la plantilla Confiamos en ella Siempre nos quedará Vallejo Vallejo sí que no va a jugar Ahora eso ya sí que es seguro Eso ya sí Sí que no No, yo creo A ver De los tres No creo que los tres No estén a disposición Del técnico Yo he escuchado informaciones Por ahí Pero ya sabéis que es la prensa Y a mí la prensa Me la creo Mira, me la creo Con cosas como la de Rüdiger Cuando lo hizo ya todo el mundo ¿No? ¿Pasa limpios de las tarjetas? Creo que sí Creo que sí A no ser que sea roja Creo que pasa Que se limpian ahora En semifinales Me parece que sí Eso desde hace años Es así A no ser que sea roja directa Creo que si es roja directa No, lógicamente Jugar la vuelta del Bernabéu Pegas un palo tremendo Que es roja directa Pues ahí no te limpia nadie Pero creo que en tema amarilla Yo diría que sí Yo diría que sí Pero bueno El caso es Yo ya te digo Hablando de la defensa Me gustaría que estuviese Álava Porque en los últimos partidos Lo he visto muy bien A Álava Y con Militao Hacer una buena pareja ¿Qué pasa? Que digo lo mismo Quien esté tocado Que si no estás al A ver Jugadores titularísimos Si están al 85-90 Van a jugar Eso es 100% seguro En cambio Si están rollo al 70 Yo no los pondría Entonces tenemos que jugar Más intensos aún Case Viniendo de lesión Puede ser extremadamente lento Pues sí Sí Es que Es lo que yo digo Yo Casemiro Yo no Y aparte Fíjate una cosa Fíjate una cosa Que también os digo Que cuando las informaciones son Las que he escuchado yo A varios medios Que Mendy Va a jugar Que Álava también Y que Casemiro Es el que está en duda total Pues al final Esperaros Que no veamos a Casemiro Y no jueguen ni Mendy Ni Álava Que no lo sé Pero todo te puedes esperar Cuando lo dice La prensa Podría ser El mundo al revés ¿No? Pero bueno Al final ¿Qué sabemos de Liberado Sindical Mariano? Pobre Mariano Ni idea Ni me acordaba Que jugaba en el El bueno de Mariano ¿Está lesionado Mariano? Es que no sé La verdad Desconozco Qué le pasa a Mariano Jovic Ancelotti No confía en él Para nada Bueno Nos queda Mira Nos queda poco tiempo Para hablar de muchas cosas Tanto aquí Si todo va bien Como en el podcast A ver si ganamos La liga Este fin de semana A ver si ojalá Llegamos a la final De Champions Ojalá ganemos La final de Champions Y una vez Pase Todo esto Que sería La leche Sería tremendísimo Entonces ya nos podemos Hablar Del año que viene Y de los jugadores Que tendrían que salir Que no quiero entrar Ahora en eso Pero si no los quiere Ancelotti Pues habrá que buscarles Una salida ¿No? Pero bueno Eso ya Eso ya lo veremos Dentro de un mes Aproximadamente Porque ahora estamos En el momento Jovic no va a volver a jugar No quiso irse en diciembre Ya ya Por eso lo digo Operado de las muelas ¿De las muelas? A ver Aarón No me gusta Que dudes de la prensa ¿Cuándo han fallado Alineación? Sí, sí, no La prensa no ha fallado Dudar de la prensa Sé yo más que la prensa Ya os lo digo ya Así que con eso Lo digo todo Sí Mariano salió el otro día Y se rompió en un sprint Es que como no jugaba mucho Pues supongo que eso Le pasó facturas Supongo que será eso Pero vamos Que en partidos Como el de hoy Hay que confiar En los que están disponibles En los que están bien Y no sabía esto De Jovic de las muelas La verdad Lo desconocía Totalmente Bueno es igual Si no iba a jugar tampoco Ahora hay Sinceramente hay que pensar En los juegos Mira En lo que tenemos que estar contentos Es que Ancelotti Hubo en algunos momentos De la temporada En los que parecía Que muchos jugadores No entraban Pero ahora Tenemos más que un once inicial Porque Valverde no era titular Y ahora está en disposición De ser titular siempre Camavinga yo creo que también Rodrigo también Asensio Tiene luces y sombras Pero está aportando este año Hay que decirlo Hay momentos en los que A lo mejor no aporta tanto Pero en otros sí Entonces yo creo que es un jugador Válido Lucas Vázquez lo está haciendo bien Carvajal Luces y sombras Pero es un jugador que está Para jugar Nacho también ¿No? O sea Tenemos a varios Preparados Ahora no hay previa Esta tarde Correcto Lo he dicho antes Lo repito las veces que haga falta Para que estéis informados Esta tarde a las siete y media Aquí estaremos De siete y media A ocho y cuarenta y cinco Ocho y cuarenta y cinco Para irnos a ver el partido Rápidamente Y no perdernos nada Pero si a las siete y media Aproximadamente Conectaré Así que tendremos previa Esta tarde Cuando no habrá directo Es mañana Porque mañana es día de podcast Ya lo sabéis Que mañana no va a haber directo Porque es día De Real Madrid Time Y de podcast post partido Aunque lo vamos a grabar Esta noche Porque no tengo tertulianos Para mañana Y lo vamos a hacer hoy Ahí estamos Sí Yo también seré Seré puntual Pues eso Lo subiré mañana por la noche Y es día de podcast De prepararlo todo El jueves Que vaya muy bien Panaquino Esta tarde Nos vemos A las Perdón El jueves De doce a una Y también Hasta la tarde A la madre Y el viernes También va a ser De doce a una De momento al final Este horario Se está imponiendo Volveré a hacer Alguno por la tarde Entre semana Para probar Pero este me va bien De momento Este se está imponiendo Y seguiré con este horario De momento Hasta final de temporada Seguro Luego ya Iremos viendo Cómo avanza esto De Twitch Poco a poco Vamos trabajando Trabajando en ello Pero vamos Que eso tampoco quiero pensarlo ahora Estamos en un momento Muy importante de la temporada Que de hecho El lunes que viene En principio No va a haber directo Y me sabe mal Porque en teoría La liga A lo mejor la hemos ganado Pero es que son las fiestas De mi pueblo Y el lunes Me lo voy a tomar De descanso Porque el domingo Tengo podcast Y el domingo Puede ser El podcast Mejor Bueno Casi el mejor De la temporada Porque el mejor sería Si ganamos la Champions ¿No? Pero el podcast del domingo Si todo va bien El martes En el directo Hablo del podcast Del domingo Pero el lunes Seguramente no haya directo Casi 100% Pero vamos Vamos a centrarnos En esta semana Que es lo más importante Hoy estamos aquí Ahora dentro Un cuarto de hora Iré cerrando Esta tarde De 7 y media 8 y 45 Mañana no hay directo El jueves sí El jueves de De 12 a 1 Y viernes De 12 a 1 Ojalá con un gran resultado Ya pensando En el partido Del español Aunque bueno Hoy ya por la tarde Me pongo mi camiseta Del Real Madrid Ya estaremos Un poco más nerviosos Porque Yo he dicho Que este año He estado muy tranquilo Casi en todo momento No sé por qué La verdad que este año Estoy No sé Como tengo tantas cosas Que hacer Al final Bueno pues Llego al partido Y al estar hablando Aquí con vosotros Y luego por la Por la Por la tarde igual Antes del partido Pues llegas Y cuando te sientas A la que inicia El encuentro Es cuando te empiezas A poner nervioso Yo paso la semana Que vienen En el hospi Por operación A ver si Me regalan Ah sí Angie Pues un abrazo Muy grande Y ojalá Que vaya todo bien Ojalá que vaya todo bien Un beso muy grande Desde aquí Ya te preguntaré Cómo ha ido todo Y claro que sí Ojalá el Real Madrid Pueda brindarte la victoria Que vayas contenta Pero lo importante Sobre todo Es que la operación Vaya muy bien Es más importante eso Angie Que lo que haga el Madrid Y sabes que te lo digo De corazón Eso es lo más importante Que todo vaya bien Y el fútbol es secundario En esos momentos Pero lógicamente Si el Madrid Te brinda una victoria Te va a ser mucho más contenta Y motivada Que eso también Eso también Es mejor ¿No? ¿Esto es bueno para nosotros Los jubilados? Pues aquí yo Con los jubilados Hay que hacer un llamamiento Jubilados del mundo No estéis en el parque Tenéis que venir A ver los directos En tuis Del quinto grande O Os lleváis el móvil Al parque Eso No hay ningún problema Estás en el parque Tranquilamente Con tus amigos Todos viendo El directo Eso sí Cada uno con su móvil Más que nada Para dar un poco más de audiencia Porque si hay Por ejemplo Ahora una persona Imaginaos ahora Que está un señor jubilado Tan tranquilo En su televisor O en el móvil Y todos sus amigos Viendo el programa Con él No tiene sentido Claro Porque sois varios Y eso no lo puede contar Los jubilados de Twitch Somos top Imagínate ahí 20 jubilados En casa de uno de ellos Viendo el directo en Twitch Todos en la tele Claro Solo cuenta uno Señores jubilados Cada uno en su móvil Hay que dar audiencia Solo Solo con uno No puede ser Cada uno en su casa Y yo en la de todos ¿No? Ha sido buena esa Ha sido buena esa De los jubilados Me ha gustado Hay que Aliviar Tensiones En un día como hoy Que estamos todos Ya pendientes Del partido Del Real Madrid Esta tarde Y bueno Y mañana el Villarreal Que eso ya La verdad es que me interesa Si fuese una final española No estaría mal Sería nuestra cuarta En la historia Pero eso la verdad Es que no lo pienso nada Porque queda tanto todavía Que como para pensarlo Los jubilados Viendo el programa Vaya programa Los de mi época Sí que eran programas No esto Criticando ¿No? Criticando el programa Esto no es lo que era ¿No? Esto no es lo que era En mi época Era mucho mejor Los programas que había A estas horas de la mañana ¿No? Con el doctor Iglesias ¿No? El doctor Iglesias Es aquel Que salía la primera En saber vivir ¿No? Se llama ese programa Me parece Con el señor Iglesias Con el doctor Perdón El doctor Iglesias En fin A ver si Sacamos un buen resultado Hoy Que el equipo A ver El equipo está motivado Las cosas como son El equipo está motivado Como he dicho antes Yo creo que Ancelotti Ha hecho Que los jugadores tengan felicidad Como todos No van a estar semifinales Pero no sé Veo al equipo como La presión la tienen Porque siempre hay presión En estos momentos Pero los veo como disfrutando Del momento Y pienso que los equipos Cuando disfrutan del momento Es cuando pueden sacar Su mejor versión Y ojalá no me equivoque Y así sea Yo creo que Que el equipo está En ese momento No sé Veo a los chavales Con ganas Motivados Que en un momento De la eliminatoria Lo vas a pasar mal Bueno seguro Eso está claro Eso siempre pasa El Madrid siempre lo pasa mal A veces Pero al final si ganas A mí me da igual Lógicamente Prefieres que todo vaya plácido Sí La semifinal del 14 Con Ancelotti Ganamos 1 a 0 En el Bernabéu Y luego allí Le metimos 4 Sufrimos Pues no mucho En el Bernabéu Sí Fue un partido más ajustado Pero luego no sufrimos mucho Había uno que titulaba Doña Merenguito Y Don Estremebundo Que era del Atleti A mediodía No recuerdo la visora Sí Pues ese era el programa Que gustaba a los jubilados De la época Que dice Trece Escueces Pues eso Que yo veo al equipo Con ganas de disfrutar Del momento De dar nuestra mejor versión Bueno pues Pues eso es lo más importante Y sobre todo Yo Lo más importante Para mí Hombre Que desearía Que el Madrid Llegase a la final Hombre Que desearía Que dentro de unos días Estemos preparando Aquellas quedadas Que no sé si la volveremos A preparar o no Ojalá Que íbamos a Madrid A Lagasca A ver el partido A vivirlo una vez más Que sería la quinta Final de la historia En Lagasca Ojalá se pudiese Producir eso Desde aquí a Juan Si me está viendo O ve este directo En algún momento Le digo que Que ojalá Así sea ¿No? Y a toda la gente Que ha ido a Lagasca Durante estos años Que han sido maravillosos Reencontrarnos ahí otra vez Después de tres años Ojalá Ojalá Sería tremendo No sé si podría ir yo ¿No? La verdad que Que no lo quiero ni pensar Porque cuando lo piensan Luego se puede agafar ¿No? No quiero ser Supersticioso Ni nada de eso Pero Sería tan bonito Llevo tres años Sobre todo lo que iba Sobre todo lo que iba Que me pierdo Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Al final La temporada del Real Madrid Porque la Liga Estamos a un punto Y quedan 15 Es imposible Que se nos escape Yo siempre digo Que hasta que no se gane No la voy a celebrar Pero vamos Estamos ahí A punto de ganarla Y hemos ganado La Supercopa de España Solo con eso Y llegando a semifinales Es una temporada Muy buena Del Real Madrid Las cosas como son Pero si ganamos La Champions Pues sería Sería una temporada Súper espectacular ¿No? Eso está más que hago Que el agua Y al final Como el madridista Lo que quiere ganar La Champions Es lo más importante Para nosotros Biscoto el sábado ¿No? Un 1 a 1 Contra el español Por ejemplo No sé Yo mientras ganemos La Liga Me da igual La verdad A mí el español Me cae bien Pero si le metemos 4 lo siento Pero es que La Liga hay que ganarla Buenas Uy Que casi no llego Pues 10 minutos Y finalizo Pero Badei Esta tarde Estoy con el paisano Si todo va bien Esta tarde noche 7 y media 7 y media 20 y 45 Estoy con El padre de todos Don José Antonio El padre de todos Ahí estaremos ya Con los nervios A flor de piel Aunque bueno José Antonio y Carlos Siempre son muy tranquilos ¿No? Y yo no soy tranquilo Pero bueno Esta temporada Estoy más o menos tranquilo Luego ya Como no me veis en directo ¿No? El partido del Chelsea Estaba aquí En la previa Diciendo Yo estoy tranquilo No sé qué Eso sí Cuando me pongo nervioso Me levanto todo el rato La segunda parte Y la prórroga Todo el rato De pie Por el comedor Andando de un lado a otro Sin parar Y yo ya no fumo Ni nada de eso Que antiguamente En los partidos Que ponía nervioso Me fumaba un paquete Ahora hace años Que no fumo Y lo llevo perfectamente Cuando tienes un partido Como el del Chelsea Y te das cuenta Que no piensas en fumar Es que has vencido El vicio Esto está claro ¿Qué tal presentimiento Tienes para esta noche? Bueno Yo estoy tranquilo Confiante Como diría Cristiano Ronaldo Perdón Como diría Don Cristiano La verdad que sí Estoy tranquilo Estoy bastante tranquilo Mi presentimiento No sabría decirte Pero creo que Va a ser un buen partido Y que el Madrid Va a sacar un buen resultado Hay que jubilarse Para estar antes Por Dios Siete y media ¿Podemos asistir los jubilados? Sí, claro Los jubilados Si os da permiso Vuestra señora Podéis venir perfectamente Así, claro Si no tienes que estar En el hogar del jubilado Y si no en el hogar del jubilado Que se baje La aplicación de Twitch Y la ponéis allí Sin ningún problema Yo creo que la pueden poner ahí Tienen un Smart TV ¿No? La ponen allí Sin ningún problema En el hogar del jubilado Y así podéis ver Tranquilamente el directo El directo de esta tarde Que ahí Esta tarde tengo un día trepidante Ojalá el Madrid Haga un buen resultado Porque hoy El directo de ahora Que le quedan 5 minutos Pero el directo de ahora Por la tarde Tenemos La previa Y después de la previa O sea, después del partido Perdón Grabaremos el podcast Aunque lo suba Al día siguiente Después de aquí A la obra a criticar A mí me está muy contenta Ya os dije Que es del Rayo A Mira, el Rayo El otro día Hizo un golazo tremendo El gol del Rayo Fue una jugada espectacular Sí, sí Ahí ganando en el Camp Muy bien El Rayo Les dejó Planchados El otro día Al Barcelona Con tres derrotas consecutivas Bueno Al final Fijaos que os dije En un directo anterior Que si el Barça empataba Contra la Real Y luego ganaba Contra el Rayo El podcast de ayer Hubiese sido ya El de campeones de liga Que es un podcast Que la verdad Que tiene menos trascendencia Que no la haya escuchado Recomiendo que vayáis Al canal de iVox Que lo tenéis Desde ayer Es un podcast cortito De una hora Más que nada Porque lo hicimos Con la previa Y varias cosas Pero ya hoy hay partido Y digamos que ya La gente va a otra cosa Y el miércoles Hay otro podcast Pero quise hacerlo En el día de ayer Un podcast cortito Con la previa Pero Si llega a empatar La Real Que tuvo 300 ocasiones Hubiese sido campeones Ya el domingo Pero como os dije Yo ya casi Yo prefería Jugando Jugando Aunque bueno Hoy ya estamos En otra cosa Es difícil cambiar El chip también Porque después De lo del rayo Ya tienes muy cerca Ese partido de liga Y con ganas Pero a la que ruede El balón hoy A la que llega esta tarde Sobre todo Y ruede el balón En el Itihad Ya no piensas En la liga Absolutamente para nada Yo preferiría Cerrarlo en casa Con la afición Claro, claro Yo también Y hay gente Que prefería Que aún no Para no desconcentrarnos De este partido Pero bueno Es el partido Es a las 4 y cuarto Yo creo que hay tiempo De todo Y sobre todo Depende de lo que pase hoy Y ya está No, que mucho Antimadrista Está intentando Vendernos Que no Vamos a celebrar Nada Si no gana el City Aquí hay que ser felices Oye, intentar sacar Un buen resultado Ganar el sábado Y ganar la liga Celebrarla A todos los aficionados Los jugadores Celebrarla Pero con mesura Bueno, primero ganarla Y luego celebrarla Con mesura Y luego pensar en la vuelta Hay tiempo para todo No vamos a estar aquí Llorando Con la En la semana Que tenemos feliz Por jugar partidos Trepidantes Pase lo que pase No nos vamos a amargar Sinceramente A no ser que en Madrid Haga un partido Lamentable Pues sí, sería otro tema Pero no creo Yo creo que es un partido Igualado Como diría Don Alfredo Yo lo trinco Pues eso hay que hacer Trincar la liga Ojalá que sí Y hoy Trincar un buen resultado Que eso será Lo más importante Y con tranquilidad Paso a paso Yo digo paso a paso Encuentro a encuentro ¿No? Así lo decimos Diferente Aunque bueno Tampoco es una frase esa De De Simeone Eso siempre se ha dicho Porque al final Es lo normal ¿No? Siempre tienes que Concentrarte En el partido Que tienes Inmediatamente Eso es así Y no te tienes Que despistar Nosotros como mínimo Podemos celebrar Una liga Ellos Que eliminan Al Madrid Cruda Realidad Sí Eso es así ¿No? Eso es así A ver Es lo que le queda Al rival En verdad ¿No? Al final Esto va como va Al final La alegría Por barrio Yo recuerdo Otros años Que el Madrid Estaba peor Y no me quitaba El sueño Que el Barça Se elimine La verdad Yo no Preferiría Que perdiese La verdad Lo reconozco Pero no es algo Que tampoco Yo no soy muy De obsesionarme Con el rival Siempre quieres Que pierda Es lo normal Eso nos pasa A todo el mundo Es rivalidad deportiva Pero obsesiones Obsesiones ninguna Sinceramente Hay que ir Cada uno A lo suyo Y ya está Y al final A ver Lo que pasa es que Hoy en día La televisión El mundo Twitter Y tal Hay mucho Personaje Creado en televisión Que están todo el día Provocando Y la gente También nos dejamos Provocar a veces Buenas Aaron Celebración de aficionados Y nada De equipo Enlaceible Yo iría La diosa Con la liga Y la champions Claro pero Y si No gana la champions Que hacemos Johnny Sabes Es que al final Tampoco vas a dejar De vivir el momento La celebración De la afición Estoy de acuerdo contigo Pero los jugadores Si el Madrid Gana La liga El sábado Al final Creo que la copa La entregarían En el Bernabéu Ya que ahora ha cambiado La levanta Marcelo y Benzema Y la brindan A la afición Ahí en el Bernabéu Y luego tampoco Creo que pasas Nada por ir a Cibeles Un momento Con la copa Saludar a la afición Irte a tu casa Tampoco creo que Por eso el Madrid Vaya a perder Luego el partido De Champions Creo que hay tiempo El partido no es a las 9 ¿Sabes? Pero entiendo Que lo que no pueden hacer Es Si ganas la liga El sábado Celebrar con Cibeles Y luego estar hasta las 7 De la mañana Celebrándolo No sé dónde Eso está claro que no Eso yo estoy de acuerdo Que no Pero me refiero Celebrarlo al menos En el Bernabéu Con los tuyos Claro Luego Si te va mal En la semifinal De Champions Al igual Te da un poco De bajona Entonces creo que Hay que vivir el momento Y celebrarlo en el momento Sin excederte Yo creo que el Madrid Si gana A Cibeles No va a ir el equipo Yo eso creo que no va a ir Pero sí que pienso Que en el Bernabéu No pasa nada Levantas la copa Y Y Lógicamente Tendrás que dar la vuelta De honor con tus aficionados No te vas A meter al túnel De vestuario Diciendo No, no Es que Está la Champions No pasa nada Disfruta el momento Claro Claro que sí Porque luego Si no ganas la Champions No vas a ir Tres semanas después Con la liga ¿Sabes? Al menos celebrarán el Bernabéu Y luego que pase Lo que tenga que pasar No me acuerdo muy bien Qué pasó Pues yo creo que Deberían ir a Cibeles Si es que hay mucha Controversia con eso Hay gente que cree Que deberían ir a Cibeles Ayer en el podcast Lo hablábamos con Carlos También eso Que al final Ir al Bernabéu O sea Como Como el partido No es a las 9 Porque Voy a preparar esto Para hacer raíz Como el partido No es a las 9 Si fuese a las 9 Es diferente Yo creo Pero como no es a las 9 Jugas a las 4 y cuarto A las 6 Si lo has ganado Te has ganado la liga Te entregan la copa En el Bernabéu Y luego Te vas a A las Cibeles Un ratillo Y luego a casa A las 10 de la noche Estás durmiendo en tu casa Otra cosa es irte Fiestón de madrugada Con todos los jugadores Y tal Pues eso a lo mejor Es contraproducente Para el partido No digo que no Pero yo creo que Por ir a Cibeles No pasa nada Un par de vueltas al campo Y preparar lo del City Pues también Pero yo creo que Quiero ir a Cibeles No Tampoco sería un drama O sea Al menos eso creo yo Pero bueno Yo comprendo Porque soy el primero Que piensa Que el equipo Mejor tranquilo Porque estaremos pensando En eso En fin Voy a dejar ya El programa de hoy Voy a hacer raid Aquí a María Ahora le voy a dar Iniciar raid En estos momentos Esta tarde A las 7 y media Estaremos aquí de nuevo Vale Os espero a todos Así que A templar los nervios Tranquilidad Ya queda menos Para un gran partido Hoy En Inglaterra Manchester City Real Madrid Gracias a todos A la Madrid Y nos vemos luego Vamos ahí El quinto grano Porque la historia Debe seguir escribiendo El quinto grano 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 El quinto gran El quinto gran El quinto gran Porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto grado. 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 Porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto grado. 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 Gracias por ver el video.